Música Abrimos las ofertas de la licitación, de esta licitación para construir el edificio del centro de diseño en madera que se instala en la Facultad de Artes y Diseño de Oberaz, o sea para el espacio denominado espacio IN en esa facultad vamos a tener entonces ahora un edificio para que funcione específicamente las tecnologías de formación y transferencia a cerraderos, carpinterías y demandantes del diseño como forma del mayor valor agregado en la madera es esto, entonces estamos muy contentos porque hubo oferentes, tuvimos 5 ofertas de las cuales son empresas todas de la provincia de Misiones y están en el presupuesto esperado que tenemos asignado para hacer frente a esto y que rondan las ofertas desde 20 millones a 26 millones de pesos. El diseño asociado a una cadena de valor es pensar en el bien final de esa cadena de valor y es en definitiva más trabajo, mayor distribución de riqueza. Misiones de la Facultad de Artes y Diseño 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 de la Facultad de Artes y